Ya está con usted, Diego Péteres en esta noche. Diego, bienvenido. Raúl, ¿cómo estás? Todavía bien. Todavía bien. Es decir, ¿qué esperas? ¿Dengue? ¿Ya estás preparándote para la influenza? No sé, ojalá no, ¿eh? Bueno, porque, a ver, han sido varias crisis de salud. Esperemos que esta del dengue termine pronto porque yo sigo viendo mucha gente que está... En el calendario, hoy debería empezar la vacuna contra la influenza y no hay. Mala señal, ¿eh? Mala señal. Ojalá no vaya a hacer otra crisis. Otra crisis. Ojalá no, pero ya lo hablaremos la próxima semana. Lo que sí es que este 2 de octubre no se olvida. No, el 2 de octubre es así como, tiene dos cosas. Es marcha segura, ¿sí? Y lo que no se olvida es esta tara del estado represor. Y digo tara porque después del 2 de octubre, el miedo a ser considerado un gobierno represor es terrible. Y entonces, Luis González de Alba decía, la peor herencia del 2 de octubre es que el gobierno, a partir de ahí, se negó a ejercer el recurso de la violencia legítima, ¿no? Entonces, para que no lo llamen gobierno represor. Entonces, lo que hemos visto en las últimas marchas, dos de mujeres, ¿no? Una por la seguridad de la Ciudad de México, luego esta del día 28 por la marcha por el derecho a decidir, y otra que fue la de los, el recuerdo de la desaparición de los 43 de Yotinapa, hemos visto grupos de anarquistas que son grupos muy pequeños, ¿no? Que vienen estando presentes en manifestaciones desde hace por lo menos unos 15 años, ¿no? Y que a veces con más fuerza y luego con menos, que son grupos de los chiquitos pero muy ruidosos. Y que su manera de manifestarse es ir destruyendo cosas en su paso. Lo vimos, digamos, claramente en la del 26 de septiembre, la de Ayotzinapa, como simplemente fueron a romper, ¿no? Y agreden igual una librería que el Palacio de Gobierno, que un restaurante, etc. La respuesta del gobierno, la respuesta de López Obrador es no, es que nosotros, y de Claudia Sheinbaum, es nosotros no vamos a reprimir. Nadie está pidiendo que reprimas. Lo que están pidiendo es que protejas la propiedad privada y el bien público, que son los edificios públicos, con policía, que para eso es, y que actúen conforme a los protocolos internacionales, no de violencia. Nadie está pidiendo que vayan y los golpien. Nadie está pidiendo que vayan y los metan a la cárcel. Simplemente que impidan que actúen. Y para eso hay protocolos internacionales. Y para eso el gobierno tiene el derecho de la legítima, digamos, de uso de la fuerza, ¿no? Para eso lo tiene, no para otra cosa. Y la respuesta es, no, vamos a mandar guardias blancas de ciudadanos. Como ningún ciudadano se apuntó, van a mandar a 12 mil trabajadores del gobierno de la Ciudad de México a que sean los que disuadan a los manifestantes. Esperemos que esto no acabe mal, pero me parece de un absurdo que realmente son chingaderas, Raúl. Y como dices, no se trata de reprimir, de contener la violencia. Ya veremos, 2 de octubre. Otro tema, un tema local que hoy abordas en tu columna del informador es el tema del poder judicial. Hay una reforma, hay una propuesta, hay una iniciativa de modificar al poder judicial, pero que emana desde el poder legislativo, desde el ejecutivo. Pero, ¿qué pasa con el poder judicial? Esto sí ha sido un eterno debate. El poder judicial no se va a transformar a sí mismo porque está capturado por sus propios intereses. Pero tampoco podemos pensar que van a llegar los otros dos poderes a imponerle una reforma, que simplemente porque nosotros queremos que ahora sea así el poder judicial. Es cierto, tiene que venir la presión de fuera, pero si no viene desde dentro, desde la gente que quiere transformar el poder judicial, esto no va a funcionar. Entonces vimos una reforma la semana pasada, que aplaudieron todos los legisladores y alguien en un arranque de honestidad, el diputado Enrique Velas, que dijo, pues aplaudamos la reforma que a lo mejor nunca vamos a ver operar, porque se van a amparar, ¿no? Parece ser que hay negociaciones, que el propio poder judicial va a acatar la reforma con la condición de que sean ellos quienes le den contenido. Ojalá, pero hay que entender que el problema del poder judicial es que están atados los tres poderes. Por parte del diseño es que el poder judicial no funciona sin el ejecutivo ni sin el legislativo y viceversa. La justicia empieza en el poder ejecutivo, empieza él con la policía, con la investigación de la policía investigadora o ministerial, con la manera en que se presenta la fiscalía ante los jueces. Si no reformamos todo y nada más queremos que sea el poder judicial el culpable de todo, no vamos a solucionar nada, vamos a rasgar dos vestiduras, a echar la culpa unos a otros y eso no soluciona nada. Y realmente son chingaderas, Raúl, porque lo que importa es que tengamos justicia, no quién es el malo de la película. Gracias, Diego. Al contrario, qué placer. Vamos a continuar aquí en Meganoticias.